Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arrancamos La Máquina de Pensar hoy, 19.03, aquí en el día en que obviamente todo el mundo está, ya está huyendo acá en la ciudad vieja porque va a empezar el partido a las 20 horas y nosotros estamos en esta semana dedicada a la ópera de Onetti, así que ya mismo estamos arrancando. Muy bien amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a Elena Mendoza, ella es una compositora española que vive allá en Berlín, en Alemania y la estamos llamando por una noticia que nos llegó hace unas semanas de algo que realmente llama la atención, ¿no? Si yo les dijera ópera Onetti, uno diría, ¿de qué estás hablando? Pero sí, con Onetti se acaba de hacer una ópera. Elena Mendoza, bienvenida acá a Montevideo, arrancamos hablando, y te voy a preguntar ya directamente algo que estuve leyendo de ti y de entrevistas, en un lugar mencionas que la ópera es la hija de la utopía, ¿qué quiere decir eso? Sí, hola, hola, buenos días o tardes, estamos aquí en el otro continente, al otro lado del mar. Sí, me gusta esta observación, ¿no? Porque Onetti y la ópera no parecen ser géneros como muy compatibles, pero es cierto que nosotros, bueno, digo nosotros porque yo trabajo en muy estrecha colaboración con un director de escena, con Matías Hepstock, y la manera que nosotros tenemos de encarar la ópera en realidad no es tanto ópera como quizá podríamos llamarlo teatro musical, ¿no? Porque creo que encaramos el género de una manera, sí, utópica, pensando qué puede ser realmente, cómo podemos llegar a una verdadera interacción entre texto, música, acción escénica, espacio, etcétera. Y para esto quizá haya que despedirse un poco de las estructuras convencionales, ¿no?, de la ópera. Sí, en general, la ópera o el teatro musical o la obra que hicieron se llama La Ciudad de las Mentiras, desde ya te tengo que decir que es un hermoso título y yo creo que a Onetti le hubiera encantado, ¿no? La Ciudad de las Mentiras es Santa María, La Ciudad de las Mentiras, o La Ciudad de la Ficción, ¿no? O sea, es la ciudad donde uno, o la ciudad, que también se podría decir la ciudad del ensueño, ¿no? Es donde uno huye cuando la realidad nos agobia, pedestre, nos va importunando y no nos deja levantar el vuelo de la imaginación. Entonces, Onetti, extraordinariamente, logró plasmar eso que es tan difícil, ¿no?, de empezar una acción y que la acción nos lleve al ensueño y a partir del ensueño aparezca otra acción que a veces nos lleva a otro ensueño. Sí, 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 efectivamente, ese es el tema central, ¿no?, en la obra de Onetti. Y sí, nos gusta esta idea de que Santa María es una ciudad, no solamente es una ciudad inventada, sino que además es una ciudad inventada por un personaje, ¿no?, por Juan María Braus, dentro de una novela. Y nosotros hemos tomado Santa María como, digamos, marco para enlazar cuatro relatos de Onetti, porque nos gustaba la idea de hacer una obra, digamos, polifónica, ¿no?, de tener varios hilos conductores que se van cruzando, ¿no? Y como esta ciudad de Santa María aparece, bueno, pues a partir de 1950, ¿no?, de la vida breve, todos los relatos y novelas de Onetti transcurren aquí. Sí, entonces, claro, encontramos siempre los mismos personajes, ¿no?, algunas veces están en papeles principales, otras veces en papeles secundarios, pero siempre estamos jugando con la misma constelación de personajes y con la misma constelación también de lugares, ¿no?, pues el Hotel Plaza, el Bar Berna, el Diario Liberal, que nuestra obra es una estación de radio, es Radio Liberal, porque tiene que ser, por supuesto, un medio acústico, ¿no?, pero sí, esta ciudad nos ofrece como el marco para enlazar cuatro hilos conductores, que son cuatro relatos de él que tienen en el centro una protagonista femenina. Son, bueno, La novia robada, El infierno tan temido, el álbum, y la que nos da un poco el marco general para enlazarlas, que es Un sueño realizado. Un sueño realizado, un cuento temprano de Onetti, y que quizás para mí es uno de los mejores cuentos. Un sueño realizado, por lo que yo leí, sería la matriz de este teatro musical o ópera de vanguardia que hicieron, que se llama La ciudad de las mentiras, porque Un sueño realizado, recordemos brevemente, hay en ese cuento un cuento muy complejo y sencillo a la vez, la trama es de una mujer que tiene un sueño y contrata a un actor, director jubilado para escenificarlo. Quiere escenificarlo, entonces hacer una escenografía, hacerlo todo, bueno, y en el cuento ella una vez que está escenificado se duerme o se muere, ¿no? Sí, sí, se muere. Finalmente, su deseo es ver este sueño puesto en escena, ¿no? Y que ella sea además la figura protagonista, ¿no? Y una vez, cuando ella se está llevando a cabo la representación, ella se acuesta en el suelo y ya no se levanta más, ¿no? Se queda al final completamente abierto, como ocurre tanto en Onetti, ¿no? Que nos deja siempre, nos hace cómplices, nos hace tener que inventarnos nosotros el final en el fondo, o la interpretación del final, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, 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 yo pensaba, porque estuve leyendo también reseñas críticas de esta ópera o teatro filmado que se llama La ciudad de las mentiras, y bueno, vi de muchos diversos tópicos y matices, pero una de las cosas que yo pensaba era que, por ejemplo, en una de las grandes novelas de Onetti, que es El Astillero, él ofrece no uno, sino dos, y hasta tres finales al final. Entonces, puede ocurrir lo que sea, y aparte lo dice expresamente, lo cual puede ser muy frustrante para alguien que le esté acostumbrado a saber si el héroe muere, si se salva, si tiene éxito o si fracasa. Hay una parte del público de ópera, ¿no?, el público que espera una ópera tradicional, con una narración muy clara y con un final muy claro, y con una estructura muy clara de cantantes en el escenario, orquesta en el foso. Hay una parte del público y una parte de la crítica que está completamente desorientado, ¿no?, con la obra, porque no saben dónde encajarla, ¿no?, porque la obra, en realidad, nosotros no estamos hablando de claridad, estamos hablando de polifonía, de una polifonía musical y teatral, ¿no? Estamos contando cuatro historias a la vez, y esto lo hacemos de una manera más coral, ¿no?, con un grupo de 16 intérpretes en el escenario, que son tanto cantantes como también instrumentistas y actores, ¿no?, y eso, hay una parte del público que no le escandaliza que no se cante todo el tiempo, por ejemplo, ¿no?, que también haya textos hablados y textos proyectados y que también haya instrumentistas sobre el escenario que están también hablando y actuando, en fin, que es una manera de contar las historias bastante complejas, bastante polifónicas y bastante sugerentes desde nuestro punto de vista, ¿no?, pero que un poco, bueno, pues repiensa un poco el género operístico y se aleja un poco de la mecánica tradicional de un espectáculo de ópera, ¿no? A mí me llamó la atención, aquí, en una de las informaciones, digo, para hablar de cómo es difícil contar en radio algo que es visual y que tiene que ver con el cuerpo, pero se habla de que... de que la música viene del foso, en el foso tradicional, digamos, del teatro, estamos hablando del Teatro Real de Madrid también, hay 11 músicos, pero en el palco real, digamos, atrás o adelante, hay otros 7 músicos y en el escenario hay otro número de instrumentistas que se desarrollan junto a cantantes y actores. Me llamó la atención, digo, una pavada, pero me llamó la atención de que hay actores que no cantan también. Sí, hay dos actores, bueno, hay tres, una es una figurante que no tiene texto, pero hay dos actores que hablan, sí, que hablan solamente, pero hablan, reaccionan a la música, o sea, tienen que hablar en un momento muy determinado, están reaccionando al director, y en el caso de uno de ellos, que es Graham Valentine, que hace del Doctor Díaz Grey, él tiene también dos monólogos bastante largos, pero que están hechos de una manera... Es un juego, porque él habla, está haciendo como un discurso fúnebre de Moncha, que ha muerto la novia robada, y lo hace junto al piano, el piano es como una especie de féretro, lo usamos de una manera un poco mortuoria. Bueno, de pronto él pierde un poco la contención, empieza a hablar dentro del piano, empieza a hablarle a ella, y entonces el piano, con una serie de sonidos bastante especiales, le responde, y entonces él imita los sonidos del piano, y el pianista imita sus sonidos, y luego empiezan a tocar también los otros instrumentistas, y empiezan a imitar el habla de Díaz Grey, entonces se establece como una especie de diálogo bastante directo entre el habla y la articulación de los instrumentos. Toda esta serie de experimentos no se pueden hacer con un cantante, porque estamos hablando de responder musicalmente al texto hablado, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, igual que hay texto hablado, también hay texto cantado, hay de todo, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención es que se utilizan, por ejemplo, en el bar, en el bar hay, en vez de haber baraja o naipes, hay fichas de dominó, y empiezan a hacer pasajes rítmicos, con vasos, bandejas, cubiteras. Sí, sí, ajá. Tenemos solo cuatro protagonistas femeninas en el escenario, ¿no? Y el resto son todo hombres, que son esos hombres de Santa María, que en Nonetti siempre están, casi siempre están en el bar, ¿no? Sí. El bar es su lugar de intercambio de información, ¿no? Y de comunicación, y que tienen esta actitud un poco pasiva y un poco desesperanzada, ¿no? Y se dan al juego y a la bebida porque la realidad no les ofrece nada más, ¿no? Y en Nonetti tenemos siempre las cartas, siempre están jugando las cartas. Nosotros, al igual que hemos transformado el diario El Liberal en una estación de radio, transformamos las cartas en fichas de dominó, porque el dominó nos permite jugar de una manera percusiva, ¿no? La ficha de dominó hace mucho ruido cuando se estrellan contra una mesa. En esto igual hemos... yo he sido un poco... me remito más a mis recuerdos que tengo de la España, de mi infancia, no sé si en Uruguay sería... es así o habrá sido así en algún momento, pero en España había... cuando yo era niña, en los pueblos, en los bares, había un ruido ensordecedor de los hombres jugando al dominó, ¿no? Era... porque echaban las fichas con una energía brutal y había siempre esta especie de sonido percusivo, ¿no?, que te acompañaba cuando entrabas en un bar de pueblo y esta es un poco la idea, ¿no? De... claro, nosotros lo hemos hecho de una manera ordenada, de una manera rítmica, pero es un poco esa idea. Elena, y este... como... vos sos la compositora musical y venías también de una anterior, digamos, ópera o teatro musical en torno a Niebla de la novela de Unamuno. En este caso, ¿por qué elegiste que fuera el centro estas cuatro mujeres que son, bueno, son las protagonistas de Un Sueño Realizado, que ya lo hablábamos? El álbum es un cuento un poco menor de Onetti, La Novia Robada, que es extraordinaria, es un cuento largo con Monche Insaurralde, y El infierno tan temido que para algunos es el mejor, la mejor obra de Juan Carlos Onetti, que se hizo una película y que también con Graciela Borges... Sí, 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 Vargas Llosa siempre lo dice, es el mejor cuento de Onetti. Sí, sí, y la protagonista se llama Gracia. En este caso, ¿por qué elegiste las cuatro, basarte o centrarte en cuatro personajes femeninos? Bueno, nosotros veníamos de, como tú ya bien has dicho, Matías Gesto, que ya hicimos Niebla los dos juntos, ¿no?, sobre la novela de Unamuno, que gira también en torno a la relación entre la realidad y la ficción, ¿no?, y plantea un poco la cuestión filosófica de, bueno, de qué es más real, el personaje o el autor, ¿no? Aquí en el caso de Onetti también hay una relación muy especial entre la realidad y la ficción, desde otro punto de vista, pero sí sigue un poco en la misma línea de cuestionar un poco qué es la ficción, porque a la vez estamos cuestionando qué es la creación artística, ¿no?, y un poco también reivindicando la necesidad de la imaginación para sobrevivir, ¿no?, para hacer un mundo mejor, ¿no? Sí, 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 esto que es aparentemente tan inútil como la ficción, pero que sin ella no podríamos vivir. Sí, exactamente, que es una necesidad básica del ser humano, ¿no?, y que además, digas, llámese ficción o llámese imaginación, pero que es fundamental también para una supervivencia en un mundo mejor, digamos, ¿no? En el caso de Unamuno, a él le servía niebla con ese personaje, es una novela que en un momento el personaje se revela y se enfrenta a su autor, y va a visitarlo a la casa, allá a Salamanca, toma el tren y lo va a visitar. Sí, sí, yo antes, sí. Y en el caso de Unamuno le servía para aquello que también decía Borges, ¿no?, de que qué jugador que mueve las piezas del ajedrez, qué jugador detrás de ese jugador está jugando con ese jugador, ¿no? La idea de que... Sí, claro, claro, es una pregunta absolutamente metafísica, ¿no?, en el caso de Unamuno. Claro, si nosotros escribimos sobre un personaje, ese personaje nos encara, quizás nosotros también estamos siendo escritos y no nos damos cuenta. Claro, claro, efectivamente, esa es la cuestión de Unamuno, ¿no? No, en este no es lo mismo, pero hay una relación, ¿no? Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Sí, está un poco la misma, bueno, es un poco una inquietud para nosotros y a la vez teníamos ganas de enfrentarnos a personajes, a protagonistas femeninas, porque en Niebla habíamos estado siempre lidiando con Augusto Pérez, ¿no? Entonces, teníamos muchas ganas de hacer, de poner también a... Porque en Niebla los personajes femeninos son proyecciones de... Son... en realidad son como muñecos, ¿no? Son como figuras de... Sí, sí, sí. Son un poco planos. Del juego de Augusto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no son reales, ¿no? Son un poco planos los personajes. En el caso de Onetti yo lo que pensé, y esto es mala leche de parte mía, obviamente, pero pensé porque dije, claro, para llevar a Onetti, desde el punto de vista masculino, Onetti es tremendamente políticamente incorrecto con respecto a los discursos, a las mujeres, es muy incorrecto. Eso es lo que yo creo, digamos, ¿no? En cambio, las mujeres son escritas, son habladas por los hombres, pero a veces siempre son un misterio, un enigma, ¿no? O sea, los hombres no pueden comprenderlas. Claro, pero esa es su fuerza también, ¿no? Y eso es lo curioso del mundo de Onetti, que es un mundo tan machista, que finalmente las mujeres son las que consiguen, son las que tienen más dignidad al final, porque son las que tienen un proyecto vital, aunque sea un proyecto vital que está basado en la locura, ¿no? O en los sueños o en un proyecto descabellado como el de Gracia, ¿no? Mandándole fotografías a su ex marido. Bueno, son, finalmente, a la mayoría de los personajes masculinos de Onetti no tienen proyectos vitales, ¿no? Están absolutamente fracasados. Mientras que las mujeres, aunque también estén fracasadas, siguen creyendo en su proyecto vital y siguen apostando por sus sueños, ¿no? Por su mundo imaginario. Y esto es la grandeza que tienen las mujeres de Onetti. Y un poco es lo que nosotros hemos puesto el acento, ¿no? Sí, sí, de alguna forma ellas son leales hasta la muerte, hasta la locura, con su proyecto, con su sueño. Y no es el caso, digamos, de los hombres, como decís bien vos, que se vuelven cuerdos, digamos, y entonces se abandonan, ¿no? O sea, en Bienvenido Bob le dice, bueno, espera, cumplí 40 y ya me vas a decir lo que es la vida, ¿no? Bienvenido Bob, ¿no? Sí, sí, o sea, el fracaso es absolutamente omnipresente, ¿no? En los personajes de Onetti. Y en los masculinos, ya te digo, o sea, al menos las mujeres hacen del fracaso un... O sea, lo afectan y siguen confiando en su proyecto, ¿no? Pero los hombres están totalmente resignados a no ir más allá, ¿no? Elena Mendoza, aguárdame un poco en línea. Vamos a hacer una breve pausa, amigos. Estamos en La Máquina de Pensar conversando con la compositora de La Ciudad de las Mentiras, una obra musical, teatral, que estuvo, se estrenó en el Teatro Real de Madrid. Después de la pausa, seguimos aquí, en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando vía telefónica, ya está en Berlín, con Elena Mendoza, compositora de La Ciudad de las Mentiras. Elena, estábamos hablando de la obra de Onetti, que llevaron a cabo y que adaptaron, de alguna forma, si se puede decir. Para algunos, yo estuve leyendo algunas críticas, les pareció un poco hermética la composición, porque la idea es que el sueño realizado, o sea, el cuento hace como de matriz, y en el medio, los actores que van a hacer el sueño realizado, por lo que yo entendí, van contando y van interviniendo otros cuentos, ¿no? Otros tres cuentos, que son el del infierno tan temido, la novia robada y el álbum. Los hombres van contando y, bueno, de ahí aparecen las mujeres que protagonizan esos tres cuentos, siempre en torno a este sueño realizado, digamos, como matriz. Por lo que yo entendí, algunos decían que era hermético, lo cual me llamaba la atención porque también son calificativos o a veces críticas que le caben a Onetti, al mundo de Onetti también. Sí, claro, entonces no merece la pena tampoco... A ver, no es ni positivo ni negativo, ¿no? Si estamos también tratando un mundo que es bastante especial, supongo que el resultado será también bastante especial. Claro, claro. Tampoco podemos... A ver, pero en general la obra es muy... Claro, esto no se puede saber en la radio, pero la obra es visualmente muy atractiva, ¿no? Ocurren muchas cosas y hay una escenografía muy bonita de Bettina Meyer, que es como una especie de ciudad, una relastración de una ciudad, ¿no? Porque, bueno, hay un bar en el medio y luego tenemos una serie de volúmenes que se pueden interpretar como edificios o como... Bueno, hay muchísimas escaleras, está todo conectado por escaleras. Encima de los volúmenes, pues podemos pensar que es una azotea o podemos pensar que es el interior de una casa. No sabemos nunca si es un paisaje en realidad interior o exterior, ¿no? Y luego a la vez hay unas ventanas por las cuales siempre se ve el río, siempre se ven los barcos pasando. Esto está hecho muy bien, esto con vídeo. Irene Cardona, una artista visual de Madrid. Y es un vestuario muy atractivo también, el de las cuatro mujeres y de Sabine Gilcher. Yo creo que ofrece también mucha... Es una obra que visualmente es muy atractiva, ¿no? Y pienso que el público en Madrid está muy escindido, ¿no? O sea, hay un público muy abierto, por un lado, muy textual, muy abierto, con mucha curiosidad, ¿no? Y luego hay un público también, una parte del público muy conservadora, especialmente en el Teatro Real, y muy... un poco intolerante, ¿no? Es que hace estar que cuando se hace una obra en el Teatro Real va a haber bronca. Si no puedes hacer nada, sea mínimamente innovador sin que la haya. Entonces es lo normal. Esto estuvo a cargo de... en el Teatro Real de Madrid, la Orquesta Sinfónica de Madrid. Estuve viendo que este proyecto, vos lo culminaste en el 2014, y sin embargo tardó, estuvo en un impas hasta que se estrenó ahora en febrero del 2017, que fueron cinco funciones, lo cual para... Yo pensaba, yo tengo amigos también en el teatro, y a veces ocurre eso, digamos, ¿no? Estar trabajando todo un año y de repente son cinco funciones y se terminó, y esa obra ya no va. En el caso de la ópera, obviamente, tiene que ver con el tema presupuestal, ¿no? El del despliegue. Sí, claro. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue? Bueno, la obra estaba programada originalmente para el 2014, al final del 14, hubo un primer aplazamiento al 15, y después ocurrió, lo peor que puede ocurrir a un compositor cuando le hizo un encargo, es que se muera la persona que se lo ha hecho, ¿no? Lo que nos ocurrió a nosotros cuando murió Gérald Mortier, que fue el antiguo director artístico del Teatro Real, que fue el que nos hizo el encargo. Y, bueno, pues su sucesor, Joan Matagos, tuvo que hacer una reestructuración efectivamente por motivos presupuestarios, porque el teatro nos pilló la plena crisis económica en España, y el teatro estaba, había que sanearlo, y entonces, digamos, que movió un poco, yo creo que movió un poco las producciones contemporáneas también, las espació, digamos, un poco, ¿no? Porque son propuestas más arriesgadas, ¿no? Y entonces nos movió a esta temporada, a 16, 17, lo cual para nosotros fue un auténtico disgusto, porque, claro, estaba la obra terminada, había pasado tres años componiendo, ¿no? Y tres años, que es mucho tiempo. Sí, 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 te creo. Y entonces fue una decepción, además porque fue un momento de mucha incertidumbre, no sabíamos si finalmente era un primer paso para ya no hacerlo, o qué iba a pasar, pero efectivamente el Teatro Real cumplió con su compromiso, o sea, mantuvo el compromiso, Joan Matagos cumplió su palabra, creo que, y bueno, una vez ya reorganizado todo, pues el teatro la verdad es que se ha volcado con nosotros, y con la producción, y estamos muy, muy contentos con el trabajo, con el Teatro Real. Porque yo me supongo, Elena, me supongo, digamos, ¿no? Eso te lo pregunto también, que de la misma forma que ocurre con el teatro convencional, el dramaturgo, cuando escribe la obra, en este caso, bueno, vos haciendo la adaptación de estos cuatro cuentos, haciendo la estructura, y haciendo la composición musical, es solo el 50%. Después hay que agregarle los actores, los cantantes, el despliegue escénico, o sea, la obra, como es algo vivo, es algo que tiene una energía viva, va cambiando, me imagino, por lo menos en el teatro convencional le ocurre eso, ¿no? Sí, claro. Pero es que nosotros tenemos una manera de trabajar, Matías Hexto, que yo, que yo te digo que él es director escénico, ¿no? Y hace el libreto también, y yo hago la música, y trabajamos de una manera, trabajamos mano a mano desde el primer momento hasta el último, o sea, igual que hacemos la obra en conjunto, somos los autores de la obra, pero luego también hacemos la puesta en escena en conjunto, siendo él el director de escena, tengo una codirección, y hay muchísimas cosas en la obra que están terminadas, digamos, definitivamente durante los ensayos, ¿no? Hay algunas cosas que conscientemente dejamos abiertas, tanto en la puesta en escena como en la música, dentro de la partitura, algunos pasajes están absolutamente compuestos, absolutamente terminados, pero otros están abiertos, hay estructuras musicales abiertas, que son susceptibles de ser, digamos, finalizadas durante los ensayos, ¿no? Entonces, esta manera de trabajar, pensamos que permite una mayor permeabilidad entre la teoría y la práctica, ¿no? Bueno, porque a mí me llamó la atención también, dice aquí, en una de las notas que leí, que está inspirado en el teatro multidisciplinar, digamos, o sea, la ópera es la suma de todas las artes, siempre se dijo, pero esto sería teatro musical, y dice, mezcla de mimo e improvisación, y me llamó muchísimo la palabra improvisación, porque uno tiene la idea, digamos, quizás es antigua, Betusta, de que en la ópera, como en la comedia musical, está todo escrito, ¿no? Sí, pero la improvisación nosotros en realidad la usamos como método de trabajo, pero al final está todo fijado. Nosotros hacemos otra cosa que también es un poco sui generis, ¿no? De nuestra manera de trabajar, que también reivindicamos, ¿no? Como manera de, ya te digo, de crear una interacción más, una magia más grande, ¿no? La interacción entre las disciplinas, es hacer pre-ensayos con los intérpretes. Hicimos dos bloques de pre-ensayos, uno en 2011, otro en 2012, y poco a poco fuimos perfilando las escenas, ¿no? En un ir y venir entre la teoría y la práctica, y a estos pre-ensayos pues llevamos materiales que no están todavía definidos del todo, ¿no? Que son bastante básicos, y vamos probando con los intérpretes, y vamos improvisando, y finalmente lo fijamos, ¿no? Y luego, esto que te comentaba, ya el resultado final de la partitura, también hay partes que estaban abiertas, por ejemplo, estas escenas con el camarero que hace música con los objetos, no lo podemos fijar completamente desde el principio, tenemos que dejar un... porque todavía no está claro cuáles van a ser los objetos, no está claro cómo van a funcionar escénicamente, o sea, lo vamos fijando durante los ensayos, ¿no? Ni qué va a tocar exactamente este hombre en la percusión, digamos, qué ritmo va a ser. Sí, pero eso es... la improvisación es una... no es el fin, es el medio, ¿no? Pero finalmente es verdad que el resultado, bueno, hay algunos márgenes de indefinición, lo que te comentaba antes, por ejemplo, con el doctor Díaz Gray, cuando habla dentro del piano, y los instrumentistas le imitan y tal, pues claro, hay un cierto margen de indefinición, pero digamos que puede haber un... no sé, un 5% en algunas escenas, 10% como mucho de indefinición. Perfecto. Todo lo demás está fijado durante los ensayos, ¿no? Claro. Igual en los ensayos eso como está vivo va interactuando, ¿no? Entre... de última son cuerpos, son personas, son sensibilidades que van interactuando con lo que ustedes le proponen. En este caso, dos cosas me han llamado la atención. Una pensaba sobre la ópera, yo no soy ni de lejos un experto en ópera, pero más allá de que la ópera está planteada como la suma de todas las artes, en general la música termina copando todo, ¿no? Siendo, absorbiendo todo el resto, ¿no? Todos terminan al servicio de la música, por más que se hable de teatro. Y sin embargo, en las críticas que vi, algunas negativas, decía que la mayor parte del texto es hablado y que no se canta tantas veces en tu... en esta obra, La ciudad de las mentiras. Sí, pero la música es omnipresente, porque yo puedo hacer música con un texto hablado, puesto en ritmo, por ejemplo, ¿no? Y hay, por ejemplo, muchos pasajes que están interaccionando con un instrumento rítmicamente, el texto, ¿no? O sea que es un poco una visión, un poco... a veces un poco limitada, un poco estrecha, de lo que significa poner en música un texto, ¿no? No tiene por qué ser solo cantado. Yo puedo hacer interaccionar la música también con textos hablados, o incluso con textos visualmente, con textos proyectados sobre la escenografía, que también hay algunos, ¿no? Pero sí, es teatro musical, o sea, la música nunca para de estar presente, ¿no? No hay ningún pasaje que sea solo hablado. ¿Y ves como un peligro, o no ves como un peligro, el hecho de que la música, digamos, en una adaptación de una obra que es literaria, ya que es claramente narrativa, porque si algo es... Onetti es un gran narrador, aunque puede tener visos de poesía, ¿no? Es una narración... Sí, sí, es un lenguaje absolutamente poético, y eso es lo interesante para un compositor o compositora, ¿no? Porque deja mucho espacio para la música. Digamos que es un lenguaje más... menos poético, más objetivo, ¿no? Es más difícil, en mi opinión. Y para ponerlo en música también, ¿no? Dejo mucho espacio a la interpretación. Y no, 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 el texto está absolutamente presente, la música también, esperamos que... En realidad lo que nos interesa es la interacción, ¿no? No nos interesa que una disciplina se superponga a la otra, ¿no? Sino que realmente estén en diálogo, ¿no? Nos hizo mucha ilusión que viniera Dolly Onetti, ¿no? ¿Y? Sí, la mujer, la viuda de Onetti, ¿no? Sí, 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 sí. Vino a Madrid a ver la obra y tiene, bueno, tiene 92, creo que 92 años. Y estaba encantada, le encantó, le encantó. Vino a verlo dos o tres veces y estaba contentísima, ¿no? Ah, genial. Y le pareció que estaba Onetti ahí, ¿no? Que estaba el espíritu de la literatura de Juan Carlos Onetti, que estaba absolutamente presente, ¿no? Eso nos llenó de orgullo, ¿no? Creo que es el mejor feedback que me han podido dar. Extraordinario, sí, 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 sin duda, sin duda. Felicitaciones. A Dolly la conocemos y, aparte de ser una bellísima persona, era violinista profesional, digamos, ¿no? Viajaba. Era violinista en la orquesta del teatro. Por lo cual tenía una doble vinculación con el proyecto, ¿no? Porque por un lado, claro, eran los textos de Juan Carlos Onetti, pero por otro lado era, como yo decía, yo es que vengo a mi casa, ¿no? Porque ella tocó allí en el teatro, ¿no? Y, bueno, sí, sí, o sea, le encantó y, no sé, para nosotros fue de verdad emocionante, ¿no? Que viniera y emocionante su reacción y, bueno, sí, nos hizo muy felices, ¿no? Sí, sí, bueno, incluso cuando uno está al lado de Dolly, a mí por lo menos me pasó, no sé si te pasó a vos, uno tiene la sensación de que Juan está al lado también, ¿no? Sí, 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 porque yo creo que ella encarna muy bien su espíritu, ¿no? No siempre es así, ¿no? Con los descendientes de los escritores que ya no están, ¿no? Pero con Dolly es absolutamente... Es como entrar en el mundo de... Cuando hablas con ella estás entrando en el mundo de Juan Carlos Onetti, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me pasó, sí, sí, sí. Doy fe que es así, que me parece que estuviera Onetti ahí al lado tomándose un vaso de whisky. Sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Por eso fue tan emocionante. Claro, me imagino. Hay algo que también me gustaría compartir con los oyentes y que sí me llamó la atención, me parece como muy, no sé, novedoso o me pareció como una apuesta, un riesgo, es que dos de las protagonistas, por lo que entendí, no solamente actúan, sino que una es acordeonista, ¿no? Este, Carmen, y otra toca la viola, Moncha, Moncha, el chaurral de la novia robada toca la viola. Sí, efectivamente, como te comentaba antes, tenemos esas tres profesiones, digamos, sobre el escenario, ¿no? Tenemos a, pues, actores que, Díaz Grey es un actor, Rizzo es un actor, el protagonista del infierno tan temido, ¿no? Luego tenemos a Langman, es un barítono, Jorge Malavia es un tenor, la mujer de un sueño realizado es soprano y gracia también. Y luego tenemos la mujer de Carmen, que es la mujer del álbum, con el acordeón, porque la idea del acordeón nos estaba clara, ¿no? Carmen llega a Santa María con una maleta y se pasea con la maleta, está siempre con la maleta, ¿no? En la maleta está finalmente el álbum, donde Jorge Malavia descubre que todas las fotos, o sea, que todas las historias que ella le contaba, que él pensaba que eran fantásticas, son reales, ¿no? Y la maleta para nosotros era claramente un acordeón. Y toda la relación erótica de Jorge y Carmen se desarrolla a través del instrumento, ¿no? La manera en que ellos manejan el instrumento está en realidad creando una relación erótica, ¿no? Y luego la moncha es una violista, efectivamente, que lleva su instrumento como podía llevar a su novio imaginario, ¿no? A su novio que ya falleció, que ya a pesar de todo quiere seguir casándose. Entonces la viola finalmente es su amante, ¿no? Se pasea por Santa María con la viola, va con ella a cenar, como describió Netti, ¿no? Que cuando Moncha va al restaurante con su novio imaginario, el camarero los tiene que servir a los dos, aunque él no exista, ¿no? Es cierto, es cierto. Y pues eso es un poco... un poco también... los instrumentos tienen también un papel escénico, ¿no? Y no solamente los instrumentistas, sino los propios instrumentos. Al igual que te comentaba antes, que el piano es un... para nosotros tiene esa función... De féretro. De féretro. Fúnebre, ¿no? Del féretro. Y bueno, pues también los instrumentos de viento, por ejemplo, acompañan siempre a la mujer de un sueño realizado. Es una música muy lírica, muy fluida y muy íntima, pero ellos a la vez adquieren el papel Blaner, que nosotros no lo tenemos como... O sea, el actor que busca a Langman para poner en escena el sueño. Y al igual que Blaner se burlan de Langman todo el tiempo. Están siempre metiéndose con él y siempre haciéndole burla, ¿no? Entonces, cada grupo instrumental le hemos buscado una... también una función escénica, ¿no? Qué bueno, porque aparte a mí me... digo, te escucho y digo, tiene que ver con la creación y con el humor, ¿no? O sea, hay que jugar con esto y con ese elemento, ¿no? Es importante. Sí, sí, es un juego. O sea, nosotros también vemos mucho la composición de teatro musical de una manera bastante lúdica, ¿no? Y no solamente... y yo creo que este tipo de humor está en Onetti también. Ah, sí, sí, sin duda, sin duda. De hecho, yo vi una cita de Onetti que me encantó, que decía que su humor era como el de Buster Keaton, ¿no? Es un humor negro, un humor trágico, un humor, digamos, fatalista, ¿no? Y una última pregunta de estas dos, porque la acordeonista y la violista, ¿no? La protagonista del álbum y Moncha y Saurral de La Novia Robada. ¿Ellas tocan, pero también actúan, cantan? ¿Cómo es? Sí, ellas actúan, todos los instrumentistas actúan, todos, sin excepción. Ellas también y además, bueno, tienen también parte hablada. En concreto, la Carmen del álbum tiene una escena solista que es con habla puesta en ritmo, ¿no? Y va interaccionando con el acordeón, que también lo toca de una manera bastante percusiva, bastante rítmica. Y Moncha tiene algunas partes cantadas junto con la viola, ¿no? Que canta y toca a la vez. Pero es una manera de cantar, claro, que no es profesional, se mezcla con el sonido de la viola y es como un poco, es como una manera de cantar rota, ¿no? Como símbolo de la locura que ella lleva encima. No es la lírica clásica convencional. Elena Mendoza, ¿me esperás un segundo en línea? Vamos a hacer una brevísima pausa, amigos, y continuamos ya en el último bloque hablando con la compositora Elena Mendoza en torno a La ciudad de las mentiras, una ópera o un teatro musical basado en la obra de Juan Carlos Sonetti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos, amigos, aquí estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía telefónica. Ella ya está en Berlín y nos está haciendo el aguante. Gracias, Elena Mendoza, compositora de La ciudad de las mentiras, que ojalá pudiera venir a Montevideo. La pregunta ahora tiene que ver con el desarrollo de la obra. Esto fue en el Teatro Real de Madrid, estuvo la Orquesta Sinfónica de Madrid, que en su momento Dolly Onetti perteneció a ella, como violinista. Y decime, Elena, ¿sabés si hay posibilidades? ¿Se ha hablado de algo? ¿Hay desplazamientos a otras ciudades? ¿Vos vivís en Berlín? ¿Cuáles son tus proyectos ahora? A nosotros nos encantaría llevar la obra a Montevideo. Creo que es uno de los sueños, sería un sueño realizado, como el título de Onetti. Sería increíble, nos encantaría. Creo que realmente es el sitio en el que debe estar. Y bueno, estamos intentándolo, pero todavía no lo podemos prometer, por desgracia. Pero bueno, queremos intentarlo, a ver si conseguimos moverlo, ¿no? Es complicado siempre llevar una producción de teatro musical o de ópera a moverlo, es siempre complicado, ¿no? Pero estamos intentándolo, no solamente a Sudamérica, también a otros lugares, ¿no? Pero a Sudamérica nos gustaría especialmente, porque pensamos que es donde tiene que estar, ¿no? La pregunta es la siguiente, se me ocurre, ¿no? La obra ya está, pero no necesariamente tiene que venir a tocarla la Orquesta Sinfónica de Madrid, obviamente. No, 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 la orquesta no. O sea, los músicos que hay en el foso y los que teníamos en Madrid en el palco real, que habría que situarlo no sé dónde, en cualquier caso fuera del escenario, o sea, alejado del escenario, pero eso se puede adaptar. Y los músicos, no, claro, los músicos serían músicos locales, ¿no? Lo que sí tendría que venir es el equipo que está en el escenario, porque sería una cosa complejísima volverlo a ensayar todo de nuevo, ¿no? ¿Y cuánta gente hay en el escenario, por ejemplo? ¿Cuánto para terminar? Nosotros tenemos, son 15 más una figurante, o sea, son 16. Está, 16 personas en el escenario, obviamente ustedes también, tampoco es algo para una ópera, tampoco es algo extraordinario, digamos, no estamos hablando de una ópera. Bueno, no, hay óperas, por ejemplo, no sé si sabéis, bueno, Gerard Mortier, el antiguo diestro artístico del Tertorreal, hizo tres encargos a compositores españoles medianamente jóvenes, ¿no? Porque quería también potenciar la ópera en español y un poco potenciar la creación contemporánea. Y otra de las obras fue un encargo a Mauricio Sotelo, otro compositor español que hizo sobre el público, de Federico García Lorca. Y aquí la plantilla era casi mayor, o sea, había de todo. En el escenario había bailarines, había cantantes, había cantantes flamencos, había niños, había de todo, ¿no? O sea, quiero decir que un espectáculo óperístico puede llegar a ser muy exuberante, ¿no? Y no tenemos, por ejemplo, un coro en el escenario, ni, en fin. No, no, de... Se podría hacer, 16 personas se pueden mover. Sí, sí, no es tan increíble, 16 personas, y obviamente requiere, bueno, hacer una escenografía, acorde. Claro, y mover la escenografía también, pero bueno. Una cuestión también de buscar las posibilidades también económicas y, en fin. No me gusta hablar de esto porque se gafa. Ah, perfecto, te entiendo, te entiendo. Entonces, Elena... No, no, te entiendo. Me encantaría, de verdad, que pudiera hacerse real el sueño de llevarlo a... Bueno, la idea sería llevarlo a Montevideo y a Buenos Aires, ¿no? Eso sería para nosotros un sueño. Las ganas no creo que falten. También ha habido gente de Uruguay a verlo y no creo que falten. Habrá que intentar, sobre todo el tema económico, pero no creo que falten, ¿no? No, la verdad es que, de verdad, sería una ilusión tremenda. Sí, yo creo que sí, que yo creo que tiene otro... Tiene, este... Elena, y ahora vos, ¿cuál es tu vida, tú, digamos, como artista en Berlín? ¿Por qué estás viviendo en Berlín? Bueno, yo llevo mucho tiempo viviendo en Alemania porque me vine aquí a estudiar cuando era muy joven y ya me quedé, ¿no? Y en Berlín llevo ya muchísimos años. Me vine a vivir aquí en 2001 a estudiar, o sea que ya es un poco mi casa, ¿no? Pero, no obstante, no dejo de ir y venir a España porque estoy siempre entre los dos lugares, ¿no? Pero, bueno, aquí tengo... Ahora estamos ya en el siguiente proyecto de teatro musical con Matías Repstock para el Festival de Schwetzingen en 2019, o sea que seguimos en la brecha. Perfecto, perfecto. Y otra pregunta con Matías Repstock que hace, él hace la dirección de escenografía o de escena, digamos, y vos haces el guión o el libre o la composición musical, pero ambos las hacen juntos para que haya, digamos, una, por si te entendí bien, para que haya una unión, una unidad. Sí, 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 exactamente. Y ahora después no se separe de, o no se imagine la música separada de lo que es la acción escénica, ¿no? Te pidieron, cuando te pidieron, cuando les pidieron, Gerard Mottier les pidió un proyecto, ¿por qué elegiste a Onetti? ¿Por qué se te ocurrió a Onetti? ¿Por qué se nos ocurrió a los dos a Onetti? No, para mí Onetti es igual que Unamuno, ¿no? Son autores de cabecera, ¿no? Que uno lleva ya puestos, digamos, y siempre, pues, este era un proyecto muy importante, un proyecto muy grande, un encargo muy grande. No sé, uno siempre revisa, ¿no? Las cosas que siempre le hubiera gustado hacer. Sí. Y Onetti estaba en uno de, era uno de los, ¿no? De los favoritos. Sorprendente. Y por otra parte, pues, ese lenguaje tan abierto y tan poético nos dio enseguida pie a imaginar, ¿no? Y también por el tema, como te comentaba antes, esta relación tan especial entre la realidad y la ficción, que es un tema que siempre nos interesa en todos nuestros proyectos, ¿no? Y luego la idea de la ciudad imaginaria nos resultaba muy atractiva y teníamos muchas ganas de hacer una obra polifónica, de hacer que varios relatos se cruzaran. Y la ciudad, el escenario de Santa María, el marco, digamos, nos ofrecía muy buenas posibilidades para llevar una idea así a cabo, ¿no? En algún lado leí que decías también, y estoy totalmente de acuerdo, que la ciudad de las mentiras no solamente es una obra, sino que la propia ópera o el propio teatro musical es una ciudad de la ficción. Cuando uno entra a ver una ópera es algo, digo, eso se puede decir de cada arte, que es una convención, pero en el caso de la ópera parece más, que la convención es más fuerte, ¿no? Sí, sí, porque entras en un mundo imaginario, ¿no? Absolutamente. Por eso digo que es un tema que cuestiona la propia creación artística, ¿no? No es solamente una idea, digamos, literaria, pero es un poco autorreferencial también, ¿no? Estamos cuestionando también la idea de la propia creación artística, ¿no? Del propio inventar de otros mundos, ¿no? Claro, que es algo que atraviesa también, no solamente, supongo yo, a la ópera contemporánea, sino a casi todas las artes, sobre todo la literatura, digamos, que es la de cuestionar el propio medio artístico, ¿no? O sea, contar una historia, pero a la vez estar cuestionando el propio medio artístico por donde se desarrolla esa historia, ¿no? Eso es algo, digamos, como que es una marca, no solamente del siglo XXI, sino, yo diría, de fines del siglo XX, el año pasado. Sí, sí, seguro, claro, claro. Está totalmente presente, pues, en Cortázar, en todos, ¿no? Sí, en Borges, precisamente en la literatura sudamericana también, especialmente quizá, ¿no? Sí, en Borges, por ejemplo, también, claramente. Claro, Borges todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? Entonces, para Onetti era un autor, digamos, de cabecera. ¿Te acordás cuando lo leíste por primera vez? ¿Te acordás que fue lo primero que leíste? Sí, yo leí El Astillero cuando tenía, pues, no sé, unos 15 o 16 años. Estaba en mi casa, en casa de mis padres, una edición así muy antigua. Y sí, me encantó, me encantó. Y luego leí los cuentos también. Sí, sí, sí. Y igual que, no sé, Onetti para mí era un poco, estaba en la misma, como un poco en la misma, digamos, grupo, ¿no? De escritores como Cortázar y como Borges. Yo sé que Onetti y Borges son un poco antagónicos hasta cierto punto, pero creo que también tiene mucho que ver. Sí, 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 tiene que ver. Sí, bueno, Onetti admiraba a Borges, y lo dijo varias veces, ¿no? O sea, no, Borges no habló muy bien de Onetti, pero Onetti admiraba a Borges, y hay mucha gente, un gran escritor argentino que se nos fue hace poco, Ricardo Piglia, que decía algo extraordinario, que Onetti unió los mundos de Borges y de Roberto Arte. O sea, la sordidez... Sí, sí, una buena, ¿no? Una buena análisis. Está muy bien porque es una cosa muy sencilla, la sordidez del mundo de Roberto Arte, digamos, de la calle, con la perfección estilística de Borges. Sí, exactamente, y con la abstracción también, el nivel de abstracción, ¿no? Y la abstracción, claro, claro. Pero bueno, sí, son escritores que a mí siempre me han fascinado, ¿no? Y también sobre Cortázar hice un... usando un texto de Rayuela hice una obra también. Ah, mira. Sí, y bueno, es un poco... Yo creo que cada uno tiene como sus escritores de cabecera, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó con Matías Repstock? Porque vos se lo propusiste, pero él tuvo que... Sí, yo se lo propuse, igual que propuse Niebla también, los dos casos, la propuesta vino de mí, y en los dos casos fructificó enseguida, ¿no? De hecho, cuando yo le propuse a Matías, a mí me encantó un sueño realizado, revisándolo, ¿no? Cuando empezamos a hacer el... empezamos a trabajar en el encargo y buscando un tema y revisando, revisando... me encantó un sueño realizado y el álbum. Pensaba que con las dos podíamos hacer algo. Y cuando se lo propuse a Matías, él compró... porque él habla muy bien español, pero compró la edición en alemán primero, en la traducción, porque es muy difícil leer a neti en español, de primera. Se revisó todos los cuentos y él propuso el infierno tan temido y la novia robada lo propusimos los dos, como que llegamos los dos a la misma idea, ¿no? Como cuarta historia. Genial, genial, genial. Sí, enseguida, él enseguida le encantó la idea, vamos, que no fue... no le tuve que convencer. Sí, impresionante. Aparte estamos hablando, en este caso, de un artista alemán. Digo porque a veces uno piensa que, bueno, con España hay una cercanía, que es la lengua, obviamente, y hay una serie de afinidades culturales que a veces no nos damos cuenta, que van por debajo de lo que pensamos. Sí, claro, claro, efectivamente. Pero Alemania es otra cosa. Pero Matías Hefstock hizo una tesis doctoral sobre Mauricio Cagel, sobre el teatro instrumental de Mauricio Cagel, y estuvo viajando mucho por Argentina, y tiene una relación, y hizo varias cosas en Sudamérica. Perfecto, perfecto, entonces, Elena... Y habla muy bien español, si no, no habría sido posible hacer un libreto en conjunto sobre manejar los textos de net en castellano, ¿no? Elena, te mando un abrazo grande, y espero verte aquí en Montevideo cuando venga el estreno. Bueno, ya estás invitada para La Máquina de Pensar. Claro, hombre, si conseguimos llevar la obra a Montevideo, vamos, ahí me tienes, seguro. Te mando un abrazo grande, y gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Igualmente, muchísimas gracias, adiós. Amigos, se termina La Máquina de Pensar, mañana a partir de 19 horas, seguimos aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy bien.